No son ni las 9 de la mañana y estoy grabándome un vídeo, reaccionando de hecho a un vídeo de Jagger que tendréis abajo en la descripción, como siempre digo, vídeo original, ¿vale? Abajo en la descripción donde lo podéis ver, vamos, sin mi voz y sin nada Pero bueno, estoy grabando este vídeo a esta hora, realmente no son ni las 9 de la mañana Como digo, son las 9 menos 20 de la mañana Más que nada porque no puedo faltar a una cosa, me quiero dejar los vídeos preparados para hoy Y esta noche haré directo y comentaré, bueno, no me dejan decir absolutamente nada, ¿vale? Porque no lo sabe nadie, absolutamente nadie de más Entonces eso, ¿vale? Esta noche haré directo, esta noche me apetece hablar con vosotros Tengo una cosa muy importante que hacer el día de hoy, me quiero dejar todo listo para hoy Todo el tema de los vídeos y demás Y por eso estoy grabando esta mañana, ¿vale? Y por eso estoy grabando a esta hora de más Os iba a decir que tengo la cara de reventado Pero realmente, a ver, me he duchado, me acabo de duchar y demás Y yo creo que cara de reventado tengo A ver, se me notará la voz y todo eso que me acabo de levantar ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, aunque yo desde las 8 ya he levantado, ¿sabes? Pero bueno, lo he dicho, no me voy a entender más Como digo siempre, abajo en la descripción tenéis el vídeo original, ¿vale? Esto es una redacción, siempre pongo el vídeo de la persona abajo En la descripción hay que dar créditos siempre, amigos y amigas Así que nada, lo he dicho 3, 2, 1 Dejadme en los comentarios, chavales, una cosa Una cosa muy importante, ¿vale? Dejadme abajo en los comentarios que pensáis que es lo que voy a hacer hoy Y lo que no puedo decir hoy, por lo menos, ¿vale? Próximamente, en los próximos días podré decir algo No sé si me dejarán Pero en los próximos días podré decir algo No lo sé, pero yo creo que sí, ¿vale? Así que dejadme en los comentarios que pensáis que es Porque es una cosa bastante, bastante guapa, ¿vale? Así que nada, vamos a darle caña y let's go, vea, va He dicho, estoy muy contento, muy emocionado, ¿eh? Por lo que se viene Pasa ya, vea, va En este caso, esto que es un bujo o algo, ¿no? Efectivamente es un bujo, amigo Grande, vamos Sé que este juego va cada día mejor ¡Sí, señor! ¡Yujo! Nah, es impresionante, en serio, es impresionante Esto, esto es una locura, ¿eh? Vale, escudos después del nuevo parche ¿Vale? Para la gente que no sepa esto Paro porque, joder Le he hecho vídeo a esto Para la gente que no tenga ni idea Lo que le han hecho a los escudos y más Ahora mismo estará saliendo en pantalla, ¿vale? Un vídeo donde enseño el cambio Que realmente le han hecho a los escudos Un cambio muy grande Y un cambio, por mi parte, ¿eh? Por mi opinión personal Muy, pero que muy malo Y nefasto hacia los escudos, ¿vale? Así que eso Prosigamos, vea, va Vamos allá Que es el bandit, ¿no? Pero, ¿qué hace? Pero ¡Ah, que se puede hacer esto! No Pero no lo puedes matar Ese es un bug ¡Lo ha matado! Bueno, no quiero dictar tampoco Pero ¡Que lo ha matado! Chavales Pero Vamos a saber una cosa Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le ha hecho? No, no, en serio ¿Qué le ha hecho? Vale Vale Va tumbado ¡Ah, que atraviese el escudo! Que No 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 Pero esto es cierto Pero No No Pero vamos a ver No Pero 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 Que atraviese el escudo Pero ¿Cómo? Me parto la polla Yo he llegado a un punto Yo he llegado a un punto ya en mi vida Que sinceramente yo ya no sé qué decir ¿En serio? ¿Pasa eso con los escudos? ¿Alguno de vosotros lo ha probado? Dejádmelo con Darius ¿En serio? No me lo creo, tío Es que Es que Yo os lo dije Que era de pasto Que es que eso No sé para qué lo hacen realmente ¿Sabéis? No sé para qué cojones lo hacen Si es absurdo Perjudica a los escudos De hecho Vale Yo puedo entender Yo puedo entender que quieras nerfear a los escudos ¿Vale? Wow Yo Yo puedo entender que quieras nerfear a los escudos Porque es normal, ¿vale? Pero que los nerfees de esta manera, bro Yo creo que es algo absurdo O sea, es tipo Es nefasto No sé por qué hacen esto ¿Sabes? Wow Jajaja Salido Todos los del equipo contrario Y los de su equipo Y ha ganado Y ha ganado la ronda Pues mira Una ronda Vamos Jajaja Una ronda free Jajaja What the fuck No sé, tío No entiendo, ¿eh? Chavales No sé Que tú quieras nerfear Tío Pero qué cojones está pasando en este vídeo Pero Pero vamos a ver Vamos a ver Pero qué está pasando en este vídeo Por Dios, ¿eh? Jajaja No sé Pero que tú quieras nerfear a los escudos Lo entiendo, ¿vale? Pero que los nerfees de esta manera, tío Oh, muy buena estrategia esa, ¿eh? ¿Verdad? Qué buena, tío Espotías ahí con la Z ¿Sabes? Y le tiras piña, tío Qué buena idea, tío En verdad Ay, madre mía La típica de Alibi Madre de Dios, tú Jajaja Pero es como no lo ven Que tiene una No sé Madre mía Qué buena Y al final se la hace, ¿sabes? Que es lo peor Vamos a ver al Maverick Mapa de Oregón, chavales Buena Buena aquí El antiguo Tachanga Vamos a ver Venga Uno Dos Vamos a ver El antiguo Tachanga Que haces ese amor Uy Se va a embolar No 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 Tío Yo eso Lo quiero hacer algún día de estos, tío Lo quiero hacer, chavales Pero Es que es complicado, ¿eh? A que me solo pensé que no es complicado Y cojones hacer eso, ¿eh? Vamos Ya tiene que estar muy nervioso el pavo Ya tiene que fallar mucho Para que Ah, para que lo mates ¿Sabes? Es complicado, tío Lo ha matado con el Banshee Ah, bueno No, lo ha matado con Bueno, el Banshee es el La habilidad de Melusi Me he confundido No sé cómo se llama El La habilidad de Deers Creo que es No, electrocarga es de Kite No sé, no me acuerdo La verdad No sé, pero bueno Sinceramente Wow La verdad No, en serio Con los escudos Ah, que estaba en la esquina el pavo Wow Con los escudos Me ha dejado loco, tío Me ha dejado loco porque Yo que sé, tío Que sí Que pueden estar muy mal Pero Una cosa es eso Y otra cosa Vamos a ver ¿Sabes? Es que pase eso, bro Eso Eso lo tienen que arreglar, ¿eh? Eso es muy importante Porque es que Uf, qué buen tiro Eso es muy importante porque Porque eso Es que jode al escudo Yo lo he dicho Después de este parche Los escudos, chavales Lógicamente Se van a utilizar Mucho menos Y es así Se van a utilizar Mucho menos Ay ¿Qué va a hacerte? Hostia Los escudos Se van a utilizar Mucho menos Y si ya pasa Este tipo de cosas Es lo que os digo, tío No se van a utilizar Absolutamente nada Toma, hostia Tú Me va a sonar los mocos Con vuestro permiso Chavales Te lo juro Vos sois las típicas personas Que no podéis hablar Si tenéis mocos, hermano A mí me da cosas Te lo juro Qué buen tiro Qué bueno Estoy en clase Estoy en clase Fijaos, eh Estoy en clase Y tengo mocos Cualquier cosa Te lo juro Que me los tengo que sonar, bro Te lo juro Que me los tengo que sonar Porque si no estoy No estoy a gusto ¿Sabes lo que te quiero decir? No, o sea A lo mejor es vaya a mía ¿Sabes? Pero yo que sé, tío No sé No tiene nada que ver ¿Sabes? Pero bueno Lo que es Ay, qué buena Ay, qué buena Qué buena Sí, señor Muy bien jugado, chavales Sí, sí, sí Sí, señor Toma ese Venga Y otro Buena Buena Dos palas Dos palas Dos palas Buena, buena ¿O qué? Escúchame Buah Ahí no le entra A ese pavo no le entra Piano En esa ronda no le entra Ni Dios, hermano Literal Buah Qué, qué Buah Ojalá ver Ver La La cámara del pavo ¿Sabes? Porque justo hemos visto La última kill O sea Hemos visto que se ha hecho Dos kills en piano Pero mira Se ha hecho una Se hace otra Y ahora se tira O sea Pero Pero No sé Me hubiese gustado Las dos kills Que han sido la brecha En el pavo Buah Al pavo este No le entra Nadie viene Ya te lo digo Oh Y se ha querido Buah Qué pasada Hermano Qué Joder Vaya ronda Se ha marcado el tío Qué buena Dos balas Dos balas Dos balas Dos balas Oh Bonito Ahí la diga Oh Mira eso El pavo Mira esto Chavales What What Pues yo lo habíais visto What Qué cojones Yo ¿Sabes? El C4 El C4 De Maripola El C4 De Manolo Madre mía Como Eh Cómo lo han evitado Con el Thatcher Curioso Cuanto menos Cómo han evitado El C4 De Pulse Con el Thatcher Claro Si lanzas el C4 Si no te da tiempo A detonarlo Y el Thatcher Lanza la pen Tú no puedes detonarlo Antes lo destruía Ahora lo dejas Como Como decirlo Eh Eh No se puede utilizar ¿Sabes? Durante unos segundos Pero qué es eso Qué bien lo ha jugado Qué bien lo ha jugado Han tirado como las 3 pen ¿Sabes? Esperándose Que le va a tirar el C5 Qué buena Escúchame No caía yo en que Se podría hacer eso Pero yo creo que lo han hecho Por eso Qué buena Sí serio Y el Pavo este cortando Lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien En serio Qué ronda hermano Literalmente qué bien lo han hecho Vas a ver la Twitch Apaga de Parque Buah Como se nota que esto es con solar Se nota lo gráfico mucho Buah Entonces claro Que no pueden saltar Al tron de Twitch Es que Es que Allá Pavo Tío Allá Allá Pavo Tío Dos versus cinco Lo peor es que se la da Pues no Vale, vale Esto es mala calidad del vídeo Ya Madre mía Las copetas Los huesos Yo no sé qué es más malo El tachanko O la cáliz ¿Sabes? ¿Dónde está el Bandit? Dice Mira dónde tienes el Bandit A ver A ver El tío es el Bandit, amigo Mira, va Vas a ver El último clip, chavales Qué buena Qué buena Eso me pesa a mí, eh Estás atenta No Se ha puesto aquí Se ha puesto nerviosa Te pones así con la clase Ves a un pavo Vas para él ¿Sabes? Vas para él Y claro Si no ves al otro Que lo tiene a la derecha Pues te lo comes ¿Sabes? Vas a ver al cero Qué susto Se ha pegado Ah, me pensaba Que lo había matado Me pensaba Que lo había matado El Mavrik Hostia Claro, entonces Entonces el cero Ha matado al Mavrik Con la piña El Mavrik Ha matado a esa Valkiria Y han ganado la ronda Porque quedaba un atacante Vivo ¿Sabes? Toma Venga Muy bien Hachame el último Ahora sí que sí Este Tío Tío What? El último Ahora sí que sí Mira, va No sé a ver qué hacer Ah, bueno Que se ha metido en el mapa Bueno, vale Perfecto Hoy 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 Oh Con esto Vamos a despedir el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que Hay un segundo vídeo Sobre las seis y media Seis Lo tendré por el canal Un abrazo muy fuerte Os quiero Os amo Ya sabéis que un like Una suscripción se agradece Y me apoyáis un montón Y yo que sé Cada día si os suscribís Me motiváis a subir más vídeos cada día Así que nada Un placer Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un like Suscripción se agradece Y nos vemos Al próximo Os quiero Adiós Vamos Vamos